Hola Chinolivers, el día de hoy vamos a preparar un rico y delicioso sándwich Hace todo con el toque de nuestro pan bimbo Integral, claro está, porque es el que menos nos engorda Sacamos nuestros panes, aquí están, ya están previos aquí afuera para no perder tiempo Le ponemos mayonesa gelman ¡Ah no! ¡Macorni! ¡Qué bruto, qué bruto soy, qué bruto soy! Le ponemos mayonecita Aquí sí es rápido ¿Qué cantidad de mayonesa chino? Este, un, un, digamos, lo que alcance a su, su cuchillo O sea, no es mucho porque la mayonesa en la noche nos hace mucho daño ¡Órale! ¿Eres nutriólogo? También somos nutriólogos ¡Ah! ¿Qué más chino? ¿Qué más tenemos que hacer? Ahora, sacamos nuestro jamón de pierna food Aquí está Jamón de pierna food Una o dos rebanadas, eso ya depende de cada uno ¿Tú cuántas horas te vas a echar? Yo le voy a poner dos, ¿por qué? Porque gordo Ok, dos Y ahora, el toque esencial Queso manchero Mancheguit Este sí, nada más agarramos una rebanada Porque si agarramos dos, mamá me la hace de a pedo Porque pues es, pues es pa' todos, ¿no? Y cerramos el, nuestro sándwich Aquí nos evitamos todo lo demás de, este, jitomatito Porque, pues, ¿pa' qué? Porque no somos sanos tanto ¿Para qué? Mi jitomatito, mi aguacatito Y ya está, nuestro rico y delicioso sándwich ¡Au! Los quieran Cuídense mucho Nos vemos en esta próxima emisión Que haremos huevos a la mexicana ¿Cuándo? Ah, ya veo Tu final de TikTok, güey Cocinando con chino